muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de arashimova daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo bueno chicos pues vamos a probar lo que dijimos en el competitivo vamos a probar la build del mid laner de bigotron para ver qué tal funciona y cambiaremos guadaña de starlium por el talismán vale esto es una cosa que me llamó bastante la atención y si tiene bastante lógica porque la guadaña de starlium no es lo mismo pero si tiene unas características un poco parecidas ya que da daño mágico reducción de enfriamiento regeneración de maná no tanta reducción de enfriamiento ni regeneración de maná pero si más daño y luego el tema de el básico mejorado entonces puede ser un cambio interesante así que nada mejor que probar lo que os digo que donde podéis aprender realmente es en el es en el competitivo de ahí es donde podéis ver buenas builds buenas tácticas buenas composiciones etc etc no así que vamos a ver todo sea que él que el equipo que acompañe pero a ver no tenemos mal equipo pero tampoco lo tienen ellos más que en agua que tiene un ley bastante decente ya me equivocado quiero empezar con doble collar pero bueno la cosa de valentina es que es un personaje que gasta muchísimo maná eso por una parte y luego por otra parte pues necesita reducción de enfriamiento si que todos los nerfs que le han pegado de los dos millones de nerfs que le han pegado a valentina se notan bastante entonces el tema de meter la guadaña de starlium cuidado y que hace hailos aquí bien o sea donde iba buenísima por supuesto es importante si vuestro ex laner rota el otro también un poco cansado de cecilion si estáis viendo esto me imagino que también estaréis cansados o cansadas de cecilion yo la verdad que creo que un un bufe yo para valentina no estaría mal aunque fuera a reducirle un poco el coste de maná de de los primeros niveles de las habilidades estaría genial la derecha la van a cargar igualmente va a mierda me he equivocado la de los primeros niveles de los primeros niveles de los primeros niveles de las habilidades nooo dios mío menos mal que ha empujado a la lucar eh casi lo matamos eh menos mal que ha estado atento a la que hay para llevarlo hasta la torre aquí se fueron creo que es que la ulti de cecilion es la única aquí que me hace un poquito el papel no 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 Vamos, vamos, vamos. Pues vean. Digo, le voy a meter la ulti, tíralo para atrás, pero no. Otra vez, tío. Qué lástima. Yo os digo que regalar una ulti, una skin de Akai es una de las peores cosas que han hecho en bastante tiempo. Regalar una de Natalia fue un error, fue un fracaso. Regalar una de Akai es igual o peor, ¿no? Yo creo que... Yo he puesto a regalar que... Porque hay gente que le regalan una skin, como no tiene skin, es su primera skin o tiene muy pocas skins, le regalan una skin y le da por jugar el héroe, ¿no? Yo creo que esto tendrían que hacerlo con héroes fáciles de jugar y que juegue la mayoría de gente. O sea, Natalia y Akai no son héroes fáciles de jugar. No. ¡Vamos, Akai! Si lo piensa, repiensa, ¿eh? A ver, está bien porque con Valentín sí que puedes spamear bien la pasiva del ítem, porque sí es un mago que... Qué bueno llego ahí. No, fuera. Sí que puedes spamear bastante entre habilidades, ¿no? Utilizando el combo de Valentina puedes spamear bastante bien el básico. Yo troleo, no me importa. Pues muy bien, qué raro, ¿eh? Yo creo que no hay una sola partida sana, ¿eh? Ni una. No, fuera. Sí que un poquito mejor el daño, lo noto. El problema de Valentina es que requiere de mucha reducción de enfriamiento y regeneración de manada. Entonces, sí que él puede parecer el ítem core. Dios, qué ulti, tío. O sea, y le ha dado el empujoncito necesario para ayudarle a escapar. Mierda. Es que no le llega a Cecilio en mierda. Nada. Los que seáis relativamente nuevos y no visteis la salida de Valentina. Valentina era un pique que estaba bastante, bastante fuerte. Entonces, no sabría. 15, 15 a lo mejor nerf le han pegado. O sea, una cosa exagerada. Pero de todas las habilidades, del consumo de mana, del call down, del daño, de todo. O sea, no exageraría si dijera que le han metido 15 nerf. 15 o 20. Pero sí que mojara un poquito el daño, el tema de la guadaña de Starium. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lástima! Si me ha quedado corto. Ah, fuera. ¡Vale! 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 mira, mira, mira que ulti, tío Dios mío va mira, se va, tío, el cabrón vaya huevos, tío vaya huevos primero ha tirado a Cecilion a tomar por el culo que ha tenido que gastar absolutamente todo para cazarlo y luego cuando aparece la local, pasa de largo, tío, y se pira o sea, os digo, regalar una skin de Akai es lo peor creo yo que han hecho en mucho tiempo vamos era mejor que regalar una skin de Laila o de Nana pero eso sí que juega todo el mundo a que no regalar una skin de Akai porque sí que estoy viendo de estos últimos días, semanas gente jugando Akai porque le han regalado una skin de Akai y empujando a todo el mundo venga uno menos no pasa nada Akai la cosa es que se pongan a él delante si le pillan a él que active la ultimate y se suelta del gancho sí se nota el daño no está mal sí se nota un poquito el daño pero bien el problema es que si no se mete el delante no podemos presionar no podemos presionar ese equipo con un Cecilion detrás pregúntale a Cecilion está muerto no escapa de ahí fuera yo la caí haciendo split push por top 55 segundos para la tortuga spam en el jugador bajo solo un héroe no puede ser no puede ser tío otra vez no puede ser tío merda milla no muérete perro no me la llevé qué buena qué buena sí se nota bastante ahora ya el tema es que con el combo de Valentina si podéis ir spameando el básico después de habilidades tengo 2500 MR con cada mago y elija a Cecilion al final al final me daréis la razón con que el no joder no pasa nada llega acá y me dais la razón que el parche que más necesita Mobile Legends es el de los roles porque va que se muere mierda voy a matar aquí tenéis el kit de la cuestión el manco que solo jugaba maguitos le han quitado el maguito entonces está trolleando la partida por esto es necesario que más que emparejar no sé en qué se basa ya el emparejamiento para meter a buenos jugadores malos jugadores cuatro main roamer o cuatro main magos en la misma partida etc no sé en qué se basa pero ya sabiendo que esto es el mayor foco de discusiones cae en todo el juego no me la hago me ha fedeado mi mago duerme a mitad de camino luego también hay gente que ni con selección de roles o sea lo único que lo arreglaría es pegarle un martillazo en la cabeza y tirarlo por un puente porque si no se ha dado cuenta de que están solos y yo en base me obligaron a ir de jungla a la mierda es que esto no pasa a los otros MOBAs ya no hablo del emparejamiento sino que el tema de selección de roles te asigna al rol que tienes que jugar si no estás conforme o no tal pues yo lo que he visto en otros juegos es que tú preguntas y siempre hay algún siempre o sea casi siempre siempre he visto en esos casos un alma bondadosa que ha dicho dame tal que yo lo juego pero esto yo creo que es total y absolutamente necesario lo dejé en el en el anterior vídeo y lo vuelvo a decir y no me cansaré de decirlo o sea en un juego que su mayoría juegan niños y no tan niños pero con cerebro de niño necesitan que les digan lo que tienen que jugar y lo que tienen que hacer y lo que no es que está complicado porque tienen atrás tiene el Franco tiene el Cecilion yo voy bien pero el problema es que no tenemos una front line vale porque en este y en todos los juegos siempre está la típica persona que solo juega un héroe o solo juega un rol y que 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 hacen dios mío que os va a matar a dos la milla o sea fijaros estoy viendo que vamos a acabar perdiendo la partida incluso con el alucard troll enfrente qué tipo de jungla es esta pues sí no tiene mucho sentido pues os digo que si en la medida lo que podáis si podéis agarrar el jungla no lo sotéis podéis tener un problema con vuestro equipo por supuesto pero si lo cedéis podéis tener este problema también y es que vuestro jungla se sienta jugando un coliseo y más que hacer los objetivos se vaya a pelear se lo mate en etc si el problema es la milla el cecilion vamos pero entrar dios mío no sé no le veo fin a esto no para que va estoy muerto mierda les va a caer el mid si no van a defenderlo pero da igual es que tenemos aquí un problemón y es que la rubia es mala no lo siguiente Akai es peor todavía y más que hacer jugadas con sentido van muriendo uno a uno tece 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 tenemos gancho tienes gancho es que lleva un meteoro no le ha dado daño a la milla pero es que lleva el meteoro igualmente si que si que noto mejor a valentina más daño con este cambio lo que yo no sé es cuando van a nerfear a Cecilion porque vamos quería practicar Fanny pero elegiste Sakai si vamos si no sabe jugar con Alucard va a practicar con Fanny dios mio hostia a la gente le encanta esto pero a mi me da me da me da me da me da me da estar jugando así estar leyendo todo el tiempo el chat tonterías en el chat para mi esto le yo sé yo sé que a vosotros si estáis viendo esto os encanta pero para mi esto le resta al juego muchísimo mira lo que quietito vamos Sakai tío que los puedes pillar a todos no puede ser tío es que el problema que tengo es que valentina es un un mago de corto alcance y necesito que alguien se ponga adelante para yo hacer algo puto cabrón nada demasiado es que mira la que hay tío mira 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 lo y perdimos la partida no está la melisa pero es que la que hay dios paso a decir paso a decir nada porque creo que no no gano nada diciéndole nada ya os digo que lo peor que han hecho en las últimas semanas es regalar una skin de Akai pero vamos se murió se acabó la partida no no estaba quedando no es porque no presionan creo que se han quedado sin minions vale 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 ya entiendo los minions que presionaban por los lados han frenado la línea de mid ya fuera es que diría que la milla va a presionar el top mira ahí está a ver yo creo que la ruby puede defender simplemente hay que presionar ahora con todo ya está vamos Franco el problema es que no tenemos presión por los lados pero da igual que intenta acabar la partida por el medio si que se nota el daño si que probarlo esto porque si se nota no es una exageración pero si una pequeña diferencia se nota mejor haréis un poco el daño a la hora de pelear de Valentina nada afuera nada afuera ven a morir cobarde pues ahí está la victoria de Valentina y ahí tenéis ese pequeño experimento hemos probado la build del midliner de Bigetron yo os digo que funciona bastante bien si que le da un pequeño extra sin perder demasiado pues eso mira el tema de la reducción de enfriamiento reducción de cooldown y todo así que nada chicos seguirán probando builds de los profesionales no olvidéis dejar vuestros me gusta vuestros comentarios suscribiros al canal si es que aún estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo ti no no 白 o me no 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 no